Vuela alto si quieres volar, a mi no me importa Yo soñaba vivir así como estoy, esa vida loca Vuela alto si quieres volar, a mi no me importa Yo soñaba vivir así como estoy, esa vida loca Ailo y bebo cuando me apetece, y a ti que te importa Si se acaba la que estoy bebiendo ahora, vuelvo y compro otra Suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya y déjame vivir Suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya y déjame vivir Suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya y déjame vivir Dile que sí Sigue Reni otra vez Si no pregúntale a Radamé Rodríguez Una cosita suave No venga ahora a dañar el momento Que yo estoy gozando Y no me escribas por el celular Oye Porque lo tengo apagado Baila y bebo cuando me apetece Y a ti que te importa Si se acaba la que estoy bebiendo ahora Vuelvo y compro otra Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Y déjame vivir Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Y déjame vivir Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Y déjame vivir Si me gusta el baile y la bebida Es cosa mía Yo no pido ni cojo prestado Pa' gozar mi vida Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Y déjame vivir Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Y déjame vivir Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya y déjame vivir Déjame beber, déjame vivir Es Reni otra vez